Ahorita que fui a Perú, familias enteras se convertían. Hoy grabamos uno de los videos. Toda la familia era adventista. El uno era pastor y el otro era evangelista. De los hombres. Escucharon la enseñanza, volvieron a la iglesia. Los confesé, los integré otra vez a la iglesia. Tremendo. De experiencia, dos sacerdotes. Entonces, el uno había sido testigo a Abba, el otro adventista. A través de los videos se convirtieron, se metieron al seminario y ahora son sacerdotes. Lo visto es una espada que llega hasta los tuétanos. ¿Por qué no lo creemos? Amigos y hermanos, bienvenidos a este canal de evangelización. Hoy queremos compartir con todos ustedes algo tan importante para la iglesia católica que son los sacerdotes. ¿Por qué está pasando tantas cosas dentro de la iglesia? Muchas veces porque no estudiamos la palabra de Dios. El padre Luis Toro nos viene a explicar de una manera impresionante. ¿Qué está pasando? ¿Cómo vamos a entregarle cuenta a nuestro Dios de ese ministerio? De algo tan sagrado como es el sacerdocio y que muchas veces no se han dado cuenta de la responsabilidad tan grande. Por eso vamos a escucharlos. Suscríbete, compártelo con un amigo sacerdote, con un hermano sacerdote. Que Dios te bendiga. La palabra de Dios es viva y eficaz y es más penetrante que una espada de doble filo que penetra hasta los tuétanos y no hay ser humano que pueda resistir. Yo lo he comprobado, hermano. Yo lo he comprobado. Lo he comprobado con ateos. Lo he comprobado con guerrilleros. Con homosexuales. Con drogadictos. Con narcotraficantes. Lo he comprobado con personas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Y que no tienen nada que ver con Dios. Pero he usado la espada del Espíritu y Dios ha obrado. Y sigue obrando. Le he usado con los protestantes. Vayan, conviertan a un protestante. Vayan. A ver si es fácil o difícil. No es fácil. Es difícil. Pero con la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Miles y miles de protestantes se están convirtiendo. Con la palabra de Dios así. De frente. Y ustedes ven. Y he recorrido el mundo. Y han llegado protestantes por allí. Y con la palabra de Dios. Les doy con la palabra de Dios. Y obra. Obra la palabra. Transforma. Yo lo he visto. Yo lo vivo. A cada rato. Lo palpo. Ahorita que fui a Perú. Familia entera se convertían. Por ahí grabamos uno de los videos. Toda la familia era adventista. El uno era pastor y el otro era evangelista. De los hombres. Escucharon la enseñanza. Volvieron a la iglesia. Los confesé. Los integré. Otra vez a la iglesia. Tremendo. De experiencia. Dos sacerdotes. El uno había sido testigo de Abba. El otro adventista. A través de los videos. Se convirtieron. Se metieron al seminario. Y ahora son sacerdotes. Lo he visto. Es una espada. Que llega hasta los tuétanos. Porque no lo creemos. Yo lo he experimentado. Yo lo he practicado. Y ha funcionado. Pero entonces la palabra de Dios. Es el casco que usted y yo tenemos que ponernos. Para protegernos. Se llama salvación. Me salva. ¿De qué me salva? De esa tentación que el diablo me trae. De esa destrucción que el diablo me trae. Y al mismo tiempo. Sirve para yo atacar al diablo. Volvemos con Mateo entonces. No solo. Está escrito. No solo de pan. Vive el hombre. Sino de toda palabra que sale de la boca. De Dios. Se puso el casco. Siga. Entonces el diablo lo llevó consigo a la ciudad santa. Lo puso sobre el alero del templo. Y le dijo. Si eres hijo de Dios. Tírate abajo. Porque está escrito. Ahora vemos como el diablo ataca. Con la misma palabra. Pero distorsionando el mensaje. Con la misma palabra. Salmo 91. Lo utiliza. Lo utiliza. Lo utiliza. Lo utiliza el salmo 91. Y si está utilizando la palabra de Dios. ¿Por qué es una tentación? Porque la Biblia está mostrando que en el ejercicio sacerdotal de ustedes y mío y como cristianos habrá en nuestro caminar y en el desierto de nuestra vida. Gente que con la Biblia en la mano va a venir a tentarte y se llaman los protestantes o cristianos evangélicos. O si no, ¿por qué está eso en la Biblia? Si no está para iluminarnos, entonces ¿por qué está? Y si no son los cristianos evangélicos, entonces ¿quiénes son los que vienen con la Biblia tentando a los hijos de Dios? Y si eso no iba a pasar, ¿por qué Jesucristo que es el camino de la verdad y la vida nos engañó? ¿Por qué no mintió? O díganme, ¿quiénes son entonces esos que vienen de parte del enemigo con la Biblia engañando a la gente y poniéndole tentación a la gente? Tírate de ahí porque está escrito. Es verdad que estaba escrito. Pero Jesús ahora le va a mostrar por qué es una tentación. A pesar de que estaba escrito, la estaba mal usando, mal interpretando. Y no es correcto. De modo que dice la Biblia que el estudiar la Sagrada Escritura torcidamente también es una tentación del diablo. Y por eso los sacerdotes no pueden decirle a la gente, váyanse a estudiar con un pastor protestante. Es la misma Biblia, el mismo Dios. ¿Y cuántos sacerdotes lo han hecho y han caído en ese pecado? Yo recuerdo, nunca se me olvida, me invitaron a San Cristóbal a un almuerzo en un restaurante lujoso. Y mi padre, ¿qué quiere comer? Le dije, bueno, me gustaría comerme una paella. Listo. Y nos fuimos. ¿Estarán lleno? Yo llegué y saludé y nadie me contestó. Me quedé sorprendido. El hombre me llevó, me sentó al lado de una familia, en una mesa, saludé y nadie me contestó. Me quedé sorprendido. Luego le dije, ¿dónde queda el baño? Me fui al baño y él se fue a la puerta y me dijo, padre, perdone. Perdone, pero yo no le había dicho, pero todo esto es familia mía. Y todos son evangélicos. El único católico soy yo. Por eso nadie le contesta. Y esos que están a la mesa, los que están al lado suyo, es mi mamá y mi papá. Y mis hermanos, los que más cercanos. Pero son evangélicos. El único católico soy yo. Y los traje para que compartiera con ellos. Ah, está bien. Fui al baño, regresé. Me senté. Y me puse a sacar la conversa. Ah, el hombre dijo, mire, está el padre Toro. Ah, mucho gusto. Dijo la señora. Yo hace cinco años estaba en la oscuridad. Para gloria de Dios conocí la verdad. Y salía la luz. Y le dije, ¿me puede explicar cómo hizo? Dijo, claro. Yo era la que le lavaba las sotanas al obispo. Y en la catedral, todos los paños, todas las cosas que había, yo era la encargada. Y lo hacía con mucho amor. Y un día llegó un pastor protestante. Ustedes dicen protestante, pero es un pastor verdadero de Dios. Y llegó y me dijo que quería estudiar la Biblia conmigo. Y yo, como católica, me dio miedo. Y dije, déjeme preguntarle al obispo y al párroco. Y fui y le dije, monseñor, yo quiero estudiar la Biblia. Y hay un pastor que me está, me da la oportunidad de leer la Biblia. Con él estudiar la Biblia. Y le dijo al obispo, vaya, eso es lo mismo. Él mismo dijo la misma Biblia. Y fui al párroco y le dije, y el párroco me dijo, pues si el obispo le dijo que sí, vaya. Una condición. No se vaya a meter a evangélica. No, eso estoy claro. Yo no, yo a mi madrecita la vi en María. Yo no, no, eso no lo cambió por nada. Eso sí estamos seguros. Ah, bueno, vaya. Al mes, al mes, llegó a predicarle al obispo y al párroco de la catedral. Al mes. Y le digo, ustedes están en la oscuridad, ustedes están a mentir en la Gran Ramera, en la Gran Babilonia. Sálganse de ahí. ¿Les predicó? El obispo y el cura no les importó nada. ¿Estás loca? Estás tranquila. Y le dije, ¿y por qué lo hizo? Dijo, porque yo amaba la verdad. Y quería conocer la verdad. Entonces, por eso le pedí permiso. Y gracias a Dios, él me dio permiso y ahora conozco la verdad. Y le dije, ¿y ya perdió el interés por la verdad? ¿O todavía quiere conocer la verdad? Dijo, todavía yo amo la verdad. Y le dije, si ama la verdad, vamos a comprobarlo. Porque amaba la verdad, le pidió permiso al obispo para que el pastor le diera enseñanza de Biblia. Si ama la verdad, pídele permiso al pastor para que reciba enseñanza conmigo. O tráigase al pastor y reciba enseñanza conmigo. Dijo, no, no. Eso sí no lo puedo hacer. Le dije, entonces ya dejó de amar la verdad. ¿Por qué cuando era católica, por qué le pidió permiso al obispo? Para que le diera enseñanza a un pastor. Y por qué ahora que eres protestante, ¿por qué no le pide permiso al pastor? O se trae el pastor y yo le doy la enseñanza. Dijo, no hablemos más de eso. Eso no lo puedo hacer. Le dije, entonces no ama la verdad. ¿Cuántos sacerdotes le dicen a los laicos? Eso es lo mismo. Queridos hermanos, ¿recuerdan a un San Pablo? Camino a Damasco, nueve de Hechos de los Apóstoles. ¿Se acuerdan que San Pablo pertenecía a una religión donde se tenía la misma Biblia que los apóstoles? Porque era el canon de Alejandría, que era el único que existía. ¿Se acuerdan que era el mismo Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. El mismo Dios. Si era la misma Biblia conocida hasta entonces. Y si era el mismo Dios conocido hasta entonces. Pregunto, ¿por qué Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es duro dar, ¿cómo es? Cose contra el aguijón. ¿Por qué Pablo se convierte? ¿Por qué Jesús no le dice, Saulo, Saulo, sigue adelante como vas? No hay ningún problema, es la misma religión, es el mismo Dios, es la misma Biblia. Todo es igual, no hay ningún problema. ¿Por qué Pablo tuvo que convertirse? ¿Por qué? Si era el mismo Dios, era la misma Biblia. Ahora, hay una tentación. Y esa tentación existe incluso en los sacerdotes. ¿Creen que es mentira? Fue una diócesis a dar una enseñanza. Y llegó el párroco y me dijo, Padre, tengo un problema. ¿Cuál es su problema? Que mi vicario ya está más para los pentecostales unidos que para el católico. ¿Cuál? El padre. El vicario. Ya no bautizan el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizan el nombre del Señor Jesús. Ya dice que la Trinidad es el diablo. Ya dice que la gente que no se confiese. Que es mentira que Cristo está en la hostia, que es un mero símbolo. Ya habla porquería contra la Virgen María. ¿Qué hago? Es mi vicario. Le dije al obispo y el obispo dice que, que está loco. Que puede haber, si no, lo saca. ¿Será que usted puede hacer algo? Y le dije, si usted me permite, díganle. Yo tengo una escuela de Biblia, yo tengo una enseñanza. Viernes, sábado y domingo, que vaya. ¿Me avisa? Me llamó. Bueno, el Padre aceptó, con una condición. Que usted no lo haga quedar mal, que él es sacerdote. Y como ya no lo conocen, donde usted está, él va a ir. Pero que se prepare, porque él está muy preparado. Y le dije, dile que vaya. Llegó el viernes en la tarde. Debatimos viernes, sábado y domingo. Y no había diferencia entre él y un pastor protestante. No había ninguna diferencia. Daba, pero le iba dando, tacata, tacata. No dejé intervenir a más nadie. Sabía quién era él. La gente no lo sabía, pero yo sí sabía. Cuando terminé, me dijo, Padre, gracias. Me has rescatado. Estaba muy equivocado. Me engañaron. Me engañaron. Y nadie me había dado la oportunidad de ver las cosas. Después me llamó el Padre, que me dijo, gracias Padre. Ya el hombre volvió a la normalidad, ahora sí, otra vez en la iglesia católica. Estamos trabajando muy bien. Y todavía es sacerdote. Es una tentación que tenemos. Y dice el diablo, si eres hijo de Dios, tírete porque está escrito. ¿Cuántas tentaciones le llegan a los fieles de su parroquia? Con los protestantes. Con la Biblia en mano. Unos que se llaman testigos. Otros pentecostales, otros argentistas, otros momones, otros. ¿Y qué haces tú para ayudar a estos hermanos? ¿Qué herramienta le das? ¿Cómo los ayuda? ¿O acaso eres de los asalariados que no les importa la bobea? Y cuando ves venir al lobo, huye. Porque eres un asalariado. Salario. Trabaja por un salario. Un asalariado. ¿Qué cara vamos a poner delante de Jesucristo que nos colocó como pastores de sus ovejas? ¿Con qué cara vamos a llegar? ¿Qué vamos a decir?